Con nosotros Tomás Socias, analista económico y político. Vamos a leer algunos comentarios de nuestra audiencia, siempre son importantes para nosotros en Primera Página. Por ejemplo, nos escribe a través de nuestra cuenta Arroba Primera Página, Antonio Pinto, y dice Señor Socias, ¿usted no cree conveniente que el gobierno debería dejar de seguir firmando convenios con China y cobrar a otros países lo que le deben? Bueno, el Ejecutivo Nacional tiene una visión geopolítica que indudablemente no ha sido la mejor, pero hay que reconocerle sus beneficios. La posición es alejarse de las tradicionales relaciones de Venezuela como Estados Unidos e irse hacia Europa, China y otros países. Y lamentablemente el plantel industrial venezolano, hablando siempre en concreto, es 70% dependiente o, para decirlo de otra manera, sus relaciones comerciales son Estados Unidos. Entonces creo que se faltó a la realidad de lo que significa un plantel industrial que desmantelado no va a ser fácil y que es lo único que tenemos en este momento. Así que geopolíticamente, indudablemente, debería reducirse extraordinariamente la ayuda internacional y dedicarlo a otros objetivos económicos importantes. Arroba Sergio Padrón dice, no debe tomar medidas económicas solo por mantener aceptación o no del presidente. Exactamente, ¿qué es eso? Pues lo que dice el invitado. ¿Qué le responde usted a Sergio Padrón? Eso es lo que debe ser. Una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que se puede hacer. Lo que debe ser es que el Ejecutivo debería tener un cambio único, probablemente cercano a 35. Un cambio único, unas modificaciones de precio inmediato, un cierre de las importaciones, un destrabamiento de todos los procesos del Estado que son infernales en este momento y un estímulo a la producción nacional con participación de capital externo para que Venezuela crezca en empleo, para que Venezuela crezca en lo que es una economía más sana. Pero no creo que el Ejecutivo piense de esa manera. Arroba Ladino Singer dice, usted que fue ministro, ¿podría decirnos si realmente este gobierno tiene una política económica? Bueno, evidentemente que hay muchas dificultades para decir que este gobierno tiene una política económica. Desde el nombramiento del vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, con la incorporación del ministro Merentes en la presidencia del Banco Central, con algunos ministros como Dante Rivas y como el caso específico del ministro Eber García Plaza, pareciera vislumbrarse y con la posición del presidente de la República en algunas áreas, pareciera enrumbarse el Ejecutivo Nacional hacia una política económica más real y más clara. Además, escribe Arroba Emilio Guzmán y dice, señor Socias, ¿cómo dice usted que el gobierno está afianzando la producción nacional? ¿Exactamente dónde? El Ejecutivo Nacional ha manifestado la necesidad de afianzar la producción nacional. Los estímulos en este sentido no han sido correctos todavía. Para aumentar la producción nacional es necesario cerrar las importaciones y de eso hablamos. Es necesario estimular la producción nacional modificando los precios. Es necesario que una empresa de las primeras en el área de alimentos manufactureros del país no tenga que hacer todos los meses 200 trámites en cinco ministerios de permisos de insuficiencia para poderlos vender y que el Ministerio de Sanidad no tarde más de un año en dar un permiso sanitario. De esa manera no puede haber una economía sana. Así que, indudablemente, si lo vemos desde ese punto de vista, faltarían muchas cosas por hacer. Arroba Francis Silva, Francis GSP, dice, ¿Cómo va a crecer la industria si aquí todo se importa? Si además cierran la importación, ¿de dónde va a salir la materia prima y el abastecimiento de productos? Eso ha sido uno de los errores del Ejecutivo Nacional, que ha temorizado por un supuesto desabastecimiento, que ha temorizado por una supuesta guerra económica, que ha temorizado en otros momentos determinados por unos problemas políticos, o de paro nacional, o de golpe de Estado, decidió importar con unas reservas internacionales de meses para evitar cualquier manipulación interna de la producción nacional. Eso es un error. Fue un error manejarlo de esa manera y es un error. Ahora, el Ejecutivo está diciendo que lo va a corregir. El Ejecutivo está diciendo que va a frenar las importaciones. Este año nada más, si ha importado en alimentos siete veces Empresas Polar Completa. Siete veces Empresas Polar Completa. Esa es una barbaridad en cualquier gobierno. Gobierno socialista, porque la economía es una sola. No es socialista, no es capitalista, no es liberal, no tiene un corte determinado. Si el gobierno nacional, si el presidente de la República, no corrige de inmediato las importaciones en el área de alimentos, no hay manera de salir adelante en la producción nacional. Señor Socillas, lamentablemente el tiempo se nos agotó en 30 segundos. Respuesta rápida, por favor. ¿Es una posibilidad la dolarización de la economía en Venezuela? Es una posibilidad. Sería una solución Ecuador, que es un gobierno vinculado al área social o socialista, bajo el mismo esquema de Venezuela. Lo hizo. En Venezuela se podía hacer. El gobierno no lo va a hacer. Lo va a hacer gradualmente de una u otra manera, pero probablemente no va a dolarizar la economía. Muchísimas gracias, señor Socillas. Por estar con nosotros en primera página, Tomás Socillas, analista político, analista económico, ex ministro de Fomento de nuestro país. Hacemos un alto al segmento de entrevistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!